No viene a hacer propaganda su negocio. No venga a mentir, díganos cuánto cuesta, díganos cuánto cuesta para candidarle a los puestos Benito Juárez. Diputada Presidenta, que no mienta. Y los partidos tenemos en nuestros propios tiempos y es ahí que debemos intervenir. De acuerdo, solo que no mienta. Solo que no mienta.